La ropa le gusta Le habla rápido Mira que maldito ¡Ay! ¡Que te mueran abajo a mi! ¡Ay! ¡Qué maldita están los tres! Venga, vaya, venga Venga, espera A ver Quítate, quítate ¡No no entras! ¡Oye! Hola, qué bien ¿Eh? Yo lo he visto esta mañana ¿Qué te hacen? Que vengo a pasar aquí Anda ¡Qué bonito! ¡Naaaaaaaaaaaaaaa! Estamos grabando. Ya estamos grabando ¿Ves? La máquina detrás de mí se está colando. Estamos sin mi cuenta. Sí, sí. Págalo, págalo. ¡Gracias María! ¡Gracias María! ¡Gracias María! ¿Está hecho Papu? Ya está grabando esto ¡Gracias María! ¡Gracias Cris! Tito, Tito, te quiero mucho Y yo más todavía Y yo más todavía Y yo más todavía Quiero que me acompañe aquí Y el Papa y la Mama Acompañando Y también En unión En unión nuestra Y a todos Y yo más todavía Y yo más todavía Tito, Tito, me quiero mucho Yo a ti mancaría Y yo más todavía 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.